ahhh AHHHH ...secure that head no, 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 no él dice que no se ve lo bueno pero... que el único fallo fue que le quise conseguir y no quien sabe no te acuerdió ayer no te acuerdió ayer ¿y yo te acuerdió ayer? y yo te acuerdió ayer y yo te acuerdió ayer jajajajajaja jajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y el último falo mucho le dejó mírame loco Ayer quiero poner a los tres una habitación, el papá de me lo pide dual.